Hola amigos, aquí Andrés Gutiérrez. Estoy súper contento de platicar con ustedes por un video. Lo he traído en el corazón y finalmente estoy aquí frente a una cámara que puse aquí del celular en frente de mí y les quiero mandar esto con mucho, con mucho cariño. Bueno, primero que todo, les quiero decir que les voy a seguir mandando los artículos. Muchas gracias por confiar en mí, en darme su correo electrónico. Les hice una promesa que no iba a compartir su correo con nadie y esa promesa la voy a seguir cumpliendo. Mi meta es hacerte llegar todo lo que escribo, todo lo que produzco, todo lo que se me viene a la cabeza para compartir con ustedes antes que a todo mundo. Bueno, otra cosa que les quiero compartir es que yo quiero ser, estaba pensando en qué es lo que quiero ser para ti. Mi meta es ser un maestro, mi meta es enseñarte, mi meta es darte información porque sé que la falta de información es lo que ocasiona diferentes consecuencias o información nueva causa diferentes rumbos, pero no quiero ser solamente un maestro, también quiero ser un coach. Quiero ser esa persona que si es necesario, que te dé una patada en el trasero para que sigas caminando y ganando con todo esto. Bueno, otra cosa que quiero también compartir es que pronto estaré haciendo un poquito más de videos. Tengo, lo he traído muchas ganas de compartir con ustedes a como yo voy viviendo ciertas cosas. Hacerles llegar esta información, no solamente por artículos, pero sino también por videos donde yo los ando viviendo y las cosas con las que me estoy confrontando, poder decirles qué es lo que yo hago en esa situación. Algo más por lo que estoy también contento en hablar con ustedes hoy es que hemos decidido poner la clase de super ahorros. La clase, la primer clase del curso Paz Financiera totalmente gratis y ustedes van a ser los primeros en recibirla con un correo electrónico, con una liga que está en el correo que están recibiendo hasta mero abajo y que esta misma noche espero que tú, tu esposa, tus hijos se puedan sentar a ver. Háblale a quien le quieras hablar, pero agarra tu familia, agarra tu familia más cercana y vean esto. Aquí es donde le vas a echar gasolina al fuego. Si has estado siguiendo, si has estado, me has estado siguiendo en el Facebook, en el Twitter, has estado, pero tus finanzas no han cambiado. Le falta gasolina y yo creo que esta clase es lo que le va a echar esa gasolina al fuego. El curso Paz Financiera son seis clases y aquí es donde todo alineo, donde hablo del fondo de emergencia, donde voy a hablar de los ahorros, donde voy a hablar de qué es lo que sucede cuando inviertes. Una clase bien importante y te la estoy entregando completamente gratis. Tengo una visión de que nuestro pueblo cambie, que nuestro pueblo sea transformado. Y una de las maneras es con tu ejemplo. Se va a tomar muchos de nosotros viviendo esto para tener un impacto. Por eso yo realmente quiero que tú ganes con tus finanzas, porque tu ejemplo es lo que va a crear ese arrastre que necesitamos para que muchas personas puedan digan Oye, ¿qué es lo que ha sucedido contigo? Porque estoy viendo algo diferente. Escuché que tienes ahorros. Espero que no te pidan prestado, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Déjame te muestro. Y ahora que hicimos la clase gratis, tú le puedes dar la clase gratis. Pero te voy a pedir que hagas algo. Te voy a pedir que le compartas dónde tú recibiste la clase gratis para que no sea a través de ti y que ahora el coach, el maestro, empiece a hacerle llegar la información a ellos para que ellos dijeran también la información. En este mismo correo que estás recibiendo, me tomé la libertad de escribir algo para que simplemente le hagas copy-paste, para que lo copies, lo pegues y le mandes un correo. Mira, Mario, aquí te quiero compartir esto para que vayas ahí y tomes la clase que acabamos de tomar nosotros. Te va a ayudar muchísimo. También lo puse más cortito. Si lo quieres poner en tus redes sociales para compartirlo con tus amigos. Ahora que la clase que normalmente vendemos por $25 es totalmente gratis. A mí me encantaría que un montón de gente vea esta clase gratis, va a impactar sus finanzas y que quieran ese cambio, que ustedes platiquen y que digan, hey, vamos a seguir con esto. Ya basta de estar viviendo, de sobreviviendo muy apenas. Hace rato platicé con una persona que trae $6 dólares solamente en su cuenta de banco. Me dio dolor, me dio pena por esta persona. Yo quiero ayudar a toda persona que no está ganando con sus finanzas. Y esa es una de las maneras más aceleradas. Cuando yo veo que la gente, cuando me preguntan, ¿cuál es la manera más rápida? Cuando la gente se expuesta a esta información de una manera real, de una manera sincera, de una manera que puedes aplicar, las finanzas de las familias cambian. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Voy a seguir haciendo videitos. Los veo muy próximamente a través de uno de estos. Así es que hasta pronto y que tengan un hermoso día y una semana muy productiva con su dinero. ¡Gracias!